Lo sé, lo sé, sé que esta película no pintaba bien, pero la cosa es probar, ¿no? Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica sin spoiler de Sin Pudor, una nueva película que nos ha traído Netflix esta semana y si habéis visto algún capítulo de Castle o se ha escrito un crimen, ya sabéis de qué va a ir esta película, ¿vale? Va de una escritora que escribe novelas de crímenes ficticios, que se ve envuelta en un crimen real relacionado con su hermana y claro, al estar relacionada con su hermana, ella insiste miles de veces para ayudar a la policía y cuando consigue ayudar a la policía, todo va mucho más rápido para capturar al asesino o asesina de ese crimen y la verdad es que yo ya dije en su momento que Netflix debería abrir una sección de películas de serie B y otras de películas que directamente se irían a televisión, porque esta es una de ellas, de verdad es de esas películas que no tiene nada reseñable, ni la actuación, ni el apartado técnico, ni la historia, ni nada no tiene ninguna escena que digas tú, anda, visualmente está increíble, anda, qué idea tan ingeniosa no, es la típica película que se podría contar en media hora y la verdad es que te ahorraría bastante tiempo y encima para averiguar al asesino o asesina de los crímenes de esta película no es que necesiten un plan ingenioso o descifrar algunos enigmas, no directamente conversando con las personas que están alrededor de estos crímenes ya averiguan quién es el asesino o asesina y bueno, al final a lo mejor hay algo ingenioso, bueno, que se le puede ocurrir a un niño de 5 años, pero ya está, tampoco es que se rompa la cabeza con esto quiero decir que aparte de que es una película que va directamente a TV y si a ti te gusta ese tipo de películas porque es un placer culpable, perfecto pero es una película con la que no se le puede sacar nada no hay ningún plano que digas tú, anda, esto más o menos es original o es bonito no, no hay ninguna interpretación que digas, anda, esta sobresale tampoco, no tiene una historia que te embriague no hay un trasfondo en todo lo que nos quieren contar que digas tú, anda, me han cambiado el pensamiento de lo que pensaba anteriormente nada de nada, es la típica película que pones de fondo te pones a planchar, te pones a cocinar y ya está y diréis, Millán, ¿por qué ves este tipo de películas? si ya con el cartel sabes que es una película de domingo por la tarde o con el título o incluso porque sale Alisa Milano que tiene un nombre muy reimbombante y puedes hacer muchos juegos de palabras o incluso por la directora que es Mónica Mitzel que es una directora que solo ha hecho cine para televisión pues ¿por qué no? ¿sabéis? ¿por qué no puede haber una sorpresa en este tipo de películas? ¿por qué no es esa película que se puede desbancar o puede sorprender a la gente? yo lo intento, lo intento, me la veo, os ahorro tiempo si es mala también os beneficio si os digo que es buena y bueno, os podéis entretener un rato y por lo menos ganamos todos yo repito que si os gusta este tipo de películas porque es un placer culpable como esas personas que ven serie B, serie Z, películas gore, thrillers malísimos películas de comedia malísimas porque les entretienen porque les hacen divertirse en cierto momento disfrútala porque es una hora y media pero esas personas que a lo mejor busquen un poquito más de calidad o algo más original solamente se le quede en el diente por eso yo a Sin Pudor le voy a poner entre un 4 y un 5 finalmente le voy a poner un 4 no puedo aprobar una película que no me ha hecho sentir nada que no me ha dado nada que las interpretaciones no me han dicho nada ¿sabéis? es una película simple, plana que se va a quedar en el limbo de las películas porque no es ni buena para reseñar algo ni mala para reseñar algo ¿sabéis? a lo que me refiero y bueno, lo último que quiero deciros es que si sois asíduos a este tipo de películas no las que van directamente a la tele sino las que son de thriller, policía, co-crimen solamente descubráis quién es el asesino o asesina a la media hora porque no lo saben tapar y esa es una de las cosas que sí me han hecho rabiar de la película y podía haberle bajado de puntuación pero bueno, se queda en un 4 y todos contentos con esto ya termino el vídeo si te ha gustado, dale a like si tienes un momentito, pues mírate el botón de unirte que puedes aparecer al final de mis vídeos y si no tienes un momentito, pues suscríbete que es una milésima y a mí me apoyas muchísimo hasta la próxima gente ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!